¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Fleet The Facility y esta vez estoy en servidor privado, ¡Woohoo! Y bueno, 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 ¿a quién le tocó? ¡A Eduardo! Oigan, Eduardo estaba bien emocionado porque había esperado mucho tiempo para llegar a nivel 300 aquí con nosotros, así que vamos a ver si llega en esta partida. Y mientras tanto, lo siento Eduardo, pero es que yo te tengo que trolear, yo no quisiese, pero ni modo, así las cosas deben ser. En fin, ya aprovecho para recordarles que si les gustan mis videitos, se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita para que les avise cada vez que subo un video. Recuerden que subo tres videos diarios, uno a las 9 de la mañana, otro a las 2 de la tarde y otro a las 5 de la tarde, todo esto, hora Ciudad de México. Vale, 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 correcto, correcto, de acuerdo, de acuerdo, ok, ok. Y también les recuerdo que tienen mi código SOLYT en la tienda de Roblox, por si van a comprar Robux o algún premium, pues apoyen un poquito más a este canal, claro que sí, como de que no, ya no se va a mover de allá, ¿verdad? Es que ahora está en el segundo piso, ven, 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 pero no sé por dónde va a venir a intentar, ¡ay, Dios mío! Pensé que venía a intentar pomasearme, pero no, ¡ay, ay! Bueno, sí, un poquito, un poquito nada más, hola, tranquilidad, por favor, Dios mío, se va a maser a Royal, ¿verdad? Necesitiera salvarla, pero, ¡ay, es que, bueno, lo bueno es que se han hackeado! Así que, ni modo, me toca, ya voy, Royal, ya voy, ya vamos, Royal, no te preocupes, oh, oh, Royal, creo que ya no vamos, ¡Royal, no me juzgues! Ya me vio, ya me vio, ok, 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 deben de ir por él, porque acá tengo dos computadoras, por favor, díganme que van por Emanuel, o tendré que ir yo, sí, mejor voy yo, ¿verdad? ¡Pero Royal! No te lo puedes creer, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, no te preocupes tú, don't worry, be happy, que yo voy por ti Eh, ¿con que no nos encontremos de frente? Todo perfecto, ¡corre, corre, 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 corre! ¡Uy, uy, 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 ¿vamos, uy, uy? Este, majito, mira, por poquito nos guamacian a todos, y yo me estoy atogando, ¡corren! No te creo, no te creo A ver, salimos, ¿verdad? Aunque viene por acá Ya la terminó No te lo puedo de creer Este... Vale, aquí estamos todos juntos En familia Oigan, pobre Eduardo Yo no te quería Puedo amasear tanto, Eduardo Te lo juro con todo mi cocora Aquí no siento, fue total y completamente Mi culpa, pero mira Ya venía para acá, si lo podemos distraer Y nos vamos al techo, ¿te parece? A mí me parece perfectísimo A mí se me hace fenomenal Uy, no ¡Emanuel! ¡Con permiso, por favor! ¡Emanuel! No te lo puedo de creer Emanuel Ese fue plan con maña, ¿verdad? Yo creo que sí Emanuel, ¿por qué me haces esto? Está bien Me voy El problema Es que tiene aquí Una computadora Lo sabe Y yo sé que lo sabe ¿Y la otra dónde está? ¡No te creo! ¿Por qué no se tiró? Ah, pero no fuera No hay un pingobi Porque se cae solito ¿Verdad? Ay, Dios mío De mi cocorroquín ¿Sí pueden o...? ¿O no me van a...? ¡Ajá! 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 Bueno, está bien, está bien, está bien Te perdono Corre, 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 corre ¿Sabes de casualidad dónde está la otra computadora? Porque yo no tengo... ¡No te lo puedo de creer! Me está llegando la bestia Pero súper rápido ¿Qué me está pasando? Ay, Dios mío Oye, si te me camas, por favor Emanuel, no vengas tan cerca Porque nos puede poder marciar a los dos Y eso no lo queremos ¿Verdad? ¿Verdad? O al menos eso creo Dime que no quieres que me pueda marciar ¡Eh! No le va a dar tiempo No le dio tiempo No le dio tiempo No le dio tiempo Y acaba de gastar la cuba ¡Vámonos! Por favor Eh... No sé si estén abriendo una puerta Pero yo sé que la voy a abrir Y otra duda muy dudosa Así de casualidad ¿Alguien sabe dónde está la codicia? Hola Espérate que no revise No está aquí, ¿verdad? No ¿Alguien sabe dónde está? Pobre que yo... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta, Chuli! Bien, perfecto Eh... Majito, Royal Y Emanuel Ok, le gusta mucho que Emanuel Sepa dónde está Pero, amigo Es lo de aquí Yo pensé que esta era la que había dicho No te lo puedo de creer Tú puedes, tú puedes Todos compramos en ti Aunque es demasiado peligroso ¿Tendré otra puerta стен resoluida? Es que no lo sé No lo sé, pero Oigan, pobre morro No estás responsable A nivel 300 ¡Pobrecito! Pero, compramos en ti Corre manuel No, 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 no ¿Dónde estáacción? Eh, ya lo vi Perfecto, sí, va a ser bien Le va a dar toda la vueltesota ¡Ay, es una número de verdad! Con todo y codicia te fuiste Pero está bien Te admiro Yo también quiero vivir ese sueño, Don Pool Oigan, y efectivamente No lo dejamos llegar a nivel 300 Qué malos somos, ¿eh? De verdad, qué triste y feo Es nuestro Cocoroquín No te lo puedo de creer, pero mira Ni modo, ahora le toca a Majito Ser troleada, espero Espero, por favor 1 minuto y 37 segundos Más troj No te lo puedo de creer, Majito ¿Cómo es que siempre me encuentras? Así como duda No usas las hacks, ¿no? No, no es cierto, Majito Yo confío en que Es pura mala suerte mía Espero ¡Compis, pastel de pollo, por favor! Una ayudita ¿Compis? ¡Compis míos! Vale, 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 vale Edu, no creo que debamos estar aquí Yo te lo dije con todo tu Cocoroquín Te lo dije Te lo dije, 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 te lo dije Vale, se va No, 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 no Estamos atrapados ¡Estamos atrapados! Corre, corre, corre Ay, Dios mío Ay, Dios mío Mira ¿Qué te parece que si en lo que tú haces esto Yo hago esto por acá? ¡Corre, corre, corre! Ay, de verdad ¿Cómo es que siempre me... ¡Ah! Majita me caes mal Dios mío Ya le di a Edu Pastel de pollo Pastel de po-yo Por favor No ¡Compis! No puede ser Ya se fue más bien, Manuel No te creo Tío, ¿y dónde está Royal? ¡Royal! Oye, Royal, de verdad Mejor se levantó Edu No te lo puedo Corre, 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 corre Yo me voy de aquí Me marcho Te tardaste un montón No pude haber congelado Eh, vámonos de ahí, por favor No vale la pena que estemos Eh, en este bucle Si no hay dos aquí Nada más me bajaron media vida por nada Más de media vida Corre, 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 corre Es mi oportunidad Mi momento ha llegado Vámonos, vámonos No te quedes hackeando ahí Vámonos, por favor Se quedó hackeando ahí, ¿verdad? ¡Oye, Edu! Mira, al menos va a salvar a Emanuel, ¿verdad? Dije, por favor Que sí Sí, sí, se salvaron Pero es que salganse de ese bucle Digo, ya sé que yo inicio el bucle Pero no hay dos computadoras ahí De hecho, casi ninguna computadora está de este lado del mapa Dios mío Todas están por acá Eh Mira Al menos Royal hackeó una computadora No te lo puedo creer No estoy encontrando ni una ¡Gracias! Dios santo Ok, se fue a amasear en Eduardo Y supongo que también se fue a amasear en Emanuel Porque no está yendo Muy bien Eh Eduardo Así como duda dudosa ¿Por qué no aventaste la señal de alarma? Quisiera yo saber ¡No, no, 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 no! No puede ser No más Por eso vengo ¿Por qué me puedo amasear? Ay, Dios mío Pero ya salganse de ese bucle No, no te creo No te creo Encima estamos todos aquí Ahorita Les voy a poner Les voy a tener que poner en el chat Porque si no Esto va a ser muchísimo más caótico ¿Ven lo que se está armando por una computadora Donde ni siquiera hay bucle de las dos gemelas? No te lo puedo creer Ah Ay Pero salgan Salgan De ahí Dios mío No puede ser Fallé No te lo puedo creer Dios mío Nos vamos a morir por ese bucle Se los prometo No, no, Eduardo No, Eduardo No, Eduardo Lo siento Y que conste que tuvo varias oportunidades de salirse Emmanuel, dime que te fuiste por el amor de Dios Mira, ya le revelé Donde está esa computadora Pero creo Bueno Pensé que Rayan venía conmigo Pero ya vi que he sido abandonada Porque estoy solita No hay nadie aquí a mi lado Díganme que no están hackeando allá Se los ruego con Tommy Cocoro No, se lleva a alguien Se lleva a alguien Se lleva a alguien Me voy a tener que esconder Me voy a tener que esconder Vale, no me vio No me vio Así que creo que puedo darle la vuelta Y salvar a Emmanuel Dime que sí, por favor Uy Uy, Emmanuel Uy, Emmanuel Estamos un poquito Atrapaditos Adiós Eh Todas las computadoras están De este lado Y súper cerca Dios mío Al menos están un poquito avanzadas Supongo que eso es lo que estuvo haciendo Royal No te lo puedo creer Royal, ya voy No te preocupes Mira, yo ya terminé De hackear unas computadoras En camino estoy No puede ser 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 Equivoqué, paso Equivoqué, paso Uy, hola Dime que tienes la puerta No Tiene las puertas Súper abiertísimas No, es que no voy a poder Es que no lo voy a lograr Royal ¡Te está haciendo esto! Ay, Dios mío Ay, Dios mío No voy a poder Royal Emanuel Perdonar No te creo No te creo Me tiene cerradísimos los caminos Vale, vale No, 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 no 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 Que no Te estoy diciendo No Ya le tiene aquí Toda su carota No puede ser Emanuel Ya voy Emanuel, Emanuel 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 Lo cierto Dios mío Royal Tú viste que yo lo intenté Tú lo viste con todo tu cocoro Te lo juro Yo lo intenté No No pude haber hecho Más en esta vida Me tenía los caminos Súper cerrados Ay, ¿dónde? Debe de haber una En los ordenadores Esto de aquí Y La de los cubículos Que no he terminado de hackear No puede ser No puede ser Si es que era obvio Si es que era obvio Corre, 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 corre Vámonos Vámonos Emanuel Dime por el amor de Dios Que estás hackeando Te lo pido Con Tommy Kokoro Ahora Lo malo va a ser Que si termino Lo de aquí Ya no voy a tener Otra más lejos Por hackear Emanuel No creo que esto sea una muy buena idea No No lo creo Porque se va a hacer el bucle allá Te lo prometo Ay, Eduardo La ha podido subir A nivel 300 No puede ser Eduardo Dios mío Mira, por favor ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está? ¡Ah! Espérate, pero ¿En dónde está la otra? No No sé Emanuel Estoy perdidísima Sé que hay una aquí Pero No, 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 no Vente, 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 vente Vámonos ¿La otra está aquí? ¿No la terminé? Pues al parecer no Porque No hay otro lado ¿Dónde está la otra? Se me está olvidando Revisar un lugar Las salas gemelas La de la sala gemela No puede ser No, 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 no Pero no te avientes así, compi Vente, 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 vente Vamos a tener que tener abiertas las puertas Corre, lo malo es que Va a venir súper rápido Porque en lo que revisa el cine Y regresa Va a venir rapidísimo Mira, al menos terminarle de hackear Le terminamos de hackear ¡No puede ser! Dios mío Mira, pobre Eduardo Ahí con todo su coco No, 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 no Vámonos Corre, 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 corre No, Eduardo, dime que sales Emanuel Tú No puede ser ¡Emanuel! Dime que sales, por favor Me voy a la otra puerta, Emanuel Mira Ahora sí que sálvese quien pueda Porque si no abro esto Y llegas a salir de ahí Y la bestia viene conmigo Voy a sufrir Está atrapado Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Tranquilidad Respira Tranquila Relájate Relájate Me tengo que ir Tengo que... No sé Abrirle las puertas, supongo Distraer un poco a la bestia No me digas que se lo llevó Ayuda No te lo puedo de creer ¿Para dónde te lo llevas? No No, Emanuel No voy a poder Emanuel Si sabes que no voy a poder, ¿verdad? ¡Emanuel! ¡Ya no llego! Bueno, mira Mira Yo traté de dar la vuelta Uy Hola Uy ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No le ibas a lograr, majito! Ya estuvo bueno Pero bueno Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós Adiós Ay, le mando un saludo Y te he hecho en su cocoro A Royal A Eduardo A Majito Gracias por traerles ítems del canal ¡Los amo! ¡Adiós! رب utan ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Amén ¡Cu guarded y nos vemos en el próximo video!